Pues ya está mal el asunto, ¿no? Porque se podría pensar mal, como sucede en el caso de la gente del sindicato. Por supuesto que se puede pensar mal. Tenemos derecho a pensar mal. Si no me das la información clara, objetiva, yo os puedo echar a volar mi imaginación. El problema es que ese es nuestro problema nacional. Es el problema del país. Y como dice en la universidad, esto no se debería de permitir. No, no, nosotros tenemos que ser la vanguardia. Si este país requiere tener una democracia más sólida, más congruente, más eficaz. Bueno, tenemos problemas nacionales, pero las universidades. La Universidad de Guanajuato, en su norma fundamental, la ley orgánica, habla de la democracia como una forma de vida, como de un valor fundamental. No se puede hablar de una sociedad democrática, de una comunidad democrática, donde no hay información. En la Universidad de Guanajuato no puede haber cuentas raras. No puede haber decisiones ocultas. Tiene que ser público. Para empezar, yo sugeriría, señores integrantes del Consejo General Universitario, las sesiones tienen que ser públicas, abiertas, transmitidas por radio, por televisión. Y los consejos universitarios de campus igual, y los consejos divisionales también, y los comités de ingreso, promoción y permanencia tienen que hacer.